Buenas tardes a toda la teleaudiencia, un gusto estar acá en General Levalle participando de una de las fechas del campeonato del Rural Bike un excelente día, sin viento, a pesar de la falta de sol, ¿no es cierto? pero un excelente día, un excelente circuito, se corrió excelentemente a pesar de algunos percances, se anduvo bastante rápido y eso obviamente ocasiona algunos accidentes que son de rutina caídas, roturas, etcétera, que son permanentes en este tipo de carreras se andan muy rápido y bueno, pero el circuito muy bueno muy bien organizado todo, el lugar espectacular así que bueno, reiterar que próximamente el 16 de septiembre nos toca a nosotros ser los anfitriones y bueno, esperamos a todos los huéspedes que arriben al lugar que va a haber importantes premios en la premiación y bueno, desearle lo mejor a todos saludo a toda nuestra familia, a todo el grupo de ciclistas a toda la gente de vecinos nuestros de General Levalle y de Vicuña Maquena muchas gracias Estamos con el ganador de la categoría Master B su nombre es Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento la verdad que bueno, fue una carrera muy linda muy linda, muy bien organizada y bueno, dura como todos los rural bikes y no se pudo hacer la fuga que era lo que esperaba y bueno, tuvimos que, después de un par de intentos de fuga tuvimos que esperar a la definición en el final y sabía que se iba a dar en el final embalando, acá dentro del lago y bueno, aposté todo eso y me salió bien O sea que la diferencia la hiciste dentro del lago La hice dentro del lago, sí que en un momento fue la decisión para que se dé el final de la carrera ¿Era muy peleada? Sí, había gente muy fuerte la verdad que había gente muy fuerte están pedaleando muy bien y como nos juntamos con la A la categoría Master A y Master B se hizo como muy grande el pelotón y hubo un par de caídas y estaba un poquito complicado el pelotón ¿Por ahí se tendría que haber esperado un poco más alargar a las otras categorías? No, porque pasa siempre lo mismo con un minuto y dos minutos de diferencia también siempre le llegamos a la categoría Master A y bueno, lo que pasa es que hoy en un día típico no hubo cortes no se podía hacer cortes lo intentamos en toda la carrera y no había cortes así que no quedó otra que definir en grupo en pelotón que es más peligroso por el tema de la llegada cuando es en grupo por las caídas ¿Cómo estás en el campeonato? Creo que quedé primero Quedé primero ¿Hace mucho que te dedicás a hacer ciclismo? Y el ciclismo lo arranqué en el 2000 por un tiempo lo dejé y bueno, después arrancamos con el Rural Bike creo que hay más en la zona así que bueno nos va bien no es lo que me gusta pero me va bien así que bueno, seguimos apostando Bueno, saludos para alguien Para mi compañero de entrenamiento y para mi familia, mi hija Mi nombre es Alejandro Berardo soy de Santi Espíritu y corro en la categoría Master B ¿Cuánto tiempo hace que venís a participar o es la primera vez que venís a Levalle? No, la primera vez que vengo a Levalle pero estoy participando de este campeonato y bueno, hoy lástima que me caí venía bien y bueno fue una caída muy grande y no pude llegarle a los primeros ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó en esa caída? que los vi que estaban muy enojados Bueno, no fueron cosas que pasan en una carrera lo que pasa es que nos conectamos con la A y veníamos un pelotón muy grande y bueno, nadie quiere perder y lo que pasó son cosas que pasan gaje del oficio ¿En qué puesto quedaste? No sé, ahora tengo que ver venía tercero pero ahora no sé cómo quedé en el campeonato ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas al Rural Bike? Y desde 2013 pero ya hace dos años que arranqué con una escuelita de Venado Tuerto de Fernando Togninelli y ya es más profesional, digamos ¿Te requiere mucho entrenamiento para afrontar 40 kilómetros? Sí, mucho entrenamiento esta digamos que dentro de todo fue corta la carrera pero hacemos 50, 60 kilómetros también todo camino de tierra lo que es el Rural y bueno, esto fue rápida al ser por cada distancia fue muy rápida ¿Ya no conocías el circuito? ¿Te pareció difícil? No, el circuito estuvo muy bueno porque no había guadal no había partes duras golpeadas tampoco así que estuvo muy bueno dentro de todo no hubo viento no, muy lindo todo saludos saludos a mi familia y a los compañeros de la escuelita Sergio Luján Sergio, ¿de qué localidad venís? Santi Espíritu, en el sur de la provincia de Santa Fe ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a hacer Rural Bike? Sí, 5 años más o menos empezó por hacer algo para no estar parado y la verdad que después me ha entusiasmado y me ha llevado a correr hasta la montaña que nunca pensaba así que a participar más que correr digamos ¿Qué te pareció el circuito hoy? Lindo el circuito a mí me gusta generalmente cuando son vueltas porque para la gente que está mirando tiene un entretenimiento en cambio cuando es así pero el circuito es lindo me hubiese gustado que más valido hubiese sido acortarlo y hacer vueltas digamos pero bueno, va en gusto de cada uno eso ¿Algún inconveniente en la carrera? No, no, no no era todo normal íbamos un grupo que éramos 5 de la categoría íbamos juntos y después alcanzamos algunos que eran de la B pero no, ningún inconveniente ¿Saludos? Bueno, saludos a mi familia que me hace el aguante mi señora todos los días hasta las 2 de la tarde esperándome para almorzar que vuelvo a entrenar y a todos los compañeros de la escuelita del profe Pocopelo Muchísimas gracias No, gracias a ustedes en salud a toda la gente de Levalle gracias por organizar esto que a nosotros nos gusta Gracias a ustedes Bueno, buenas tardes estamos con otros de los participantes ¿Cómo es tu nombre? Roberto Dañeles de la Bulaya Bueno, Roberto ¿En qué categoría participaste? Corrí en Elite vengo corriendo el campeonato este del sur de Córdoba en Elite ¿Cómo saliste hoy? Gané, gané la categoría ¿Qué te pareció el circuito? Muy lindo, muy lindo el lugar muy linda la organización estuvo muy bueno y un poco de niebla pero sí, estuvo lindo muy lindo el circuito me gustó ¿Algún inconveniente durante la carrera? No, no, ninguno todo bien marcado tuvimos siempre una moto guiándonos y la llegada estuvo buena así que no estuvo todo bien muy bueno ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a hacer Rural Bike? Me da vergüenza decirlo pero nada llevo más de 15 años desde que se inició el Rural Bike ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Lo que más me gusta es competir entrenar me gusta el tipo de categoría que le llamamos Rural Bike o sea que es una adaptación del ciclismo de montaña a la zona llana del país o sea es muy parecido a un ciclismo de ruta pero con las características de bicicleta de montaña así que sí me interesa eso ¿Saludos? A todos todos los compañeros que siempre compartimos todas las carreras y los compañeros de entrenamiento todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!